Cuando las mueven bien Se llama Estrella Vizma y solo tiene 13 años. Vive en Santiago a las orillas del paradisíaco Lago de Atitlán, al occidente de Guatemala. Una presentación de talentos en su centro de estudios le cambió la vida hace apenas unos meses. Cuando yo estaba cantando, el director de nuestro instituto grabó y lo subió a la página del instituto. Fue entonces donde Atitlán Records me descubrió y nos contactó para yo poder darme un poco más a conocer. Los videos de sus canciones se hicieron virales de la noche a la mañana y todo porque el público descubrió un detalle muy especial. Que tenía una similitud de voz de Ángel Aguilar cuando canté La Malagueña. Pues creo que sí tenemos el mismo timbre de voz y algunas similitudes. Estrella dice que además de la voz de Ángel Aguilar, admira el orgullo con el que ella porta sus trajes regionales. Me gustan algunas canciones de ella, en especial cuando ella interpretó La Malagueña. Me gustó como resaltaba su traje típico. A su corta edad, Estrella nunca ha tenido la oportunidad de estudiar música. Su maravillosa voz es producto de un talento natural. Estrella dice que admira a la cantante mexicana, pero asegura que desea conquistar el mundo artístico con su estilo propio y su hermosa voz. Una opinión que comparte su director y productor artístico. Tomi Bon se encuentra eso desde el principio porque ella tenía el mismo timbre de voz que Ángel Aguilar. Porque nosotros la veíamos como una cantante, como una cantante original. Estrella representa la luz y Vizma significa música en la lengua man de la región. Ese curiosamente fue el nombre con el que sus padres la bautizaron cuando nació. Nosotros apoyamos lo que podamos, diseñar su traje, ensayarle con ella, cantarle, amarle, educarle. Estrella dice que seguirá cantando los éxitos de Ángel Aguilar en sus presentaciones artísticas y espera conseguir apoyo para seguir grabando discos y elevar su hermosa voz en busca de alcanzar el triunfo. Esa es mi gran meta y enseñar cómo es la gente de Guatemala. En Atitlán, Guatemala, Jenny Corado, Telemundo. Gracias por ver el video.